El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Mira dónde apuntas! ¡Quítale en medio, hijo! ¡Es una tercera, amigo! ¡Se está muerto! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Vamos! Afirmativo, Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de HAL. ¡Ahí se ahorra munición! ¡Yo lo vi primero! ¡Ahí! En la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. Y esto es solo el principio. ¡Muy bueno! ¡No pierdas el objetivo! ¡Muy bueno! El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. ¡Sigamos adelante! ¡No dejéis que bloqueen las puertas! Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de HAL. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortana Case. Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control del HAL. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto. Y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? Echo 419, equipos terrestres. Me mantendré en posición y alerta porque aparecen los bichos del pacto. Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba. La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Buena suerte a todos. Case, Corto. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta. Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Bienvenidos al baile! ¡Ven, cariño! ¡Oh, Dios! ¡Sigue así! ¡Un regalito para ti! ¡Así aprenderás! ¡Un regalito para ti! ¡A. ¡Gracias! 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 Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad. Bien. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. ¡Gracias! 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 ¡Con cuidado ahora! ¿Qué te parece? ¡Disparad! ¿Quién manda aquí? ¡No pierdas el objetivo! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Es más divertido dispararle! ¡Abajo, perra! ¡Yo lo vi primero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira ya! Martillo, toma las coordenadas y el plan de vuelo. Cortana, esto está bajo tierra. El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Haro está lleno de túneles que rodean todo el anillo. Espero que no te equivoques, Cortana. Este pelícano no gira bien. Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo. Bajo tierra.